Bienvenidos al aula virtual de apoyo al espacio académico de crecimiento y desarrollo 1 del programa especialización en ortodoncia de la facultad de odontología de la universidad santo tomás se busca que el estudiante de ortodoncia conozca las bases de embriología craneofacial desarrollo de la oclusión asimismo el crecimiento y desarrollo craneofacial dando las bases teóricas para realizar un diagnóstico y manejo efectivo de los pacientes en crecimiento que asistirán a la consulta en esta aula virtual encontrarán tres secciones que buscan estudiar los conceptos más importantes del crecimiento y desarrollo craneofacial primera sección embriología craneofacial en esta sección se estudia cómo se forman los maxilares y los conceptos actuales en genética y biología molecular segunda sección desarrollo de la oclusión aquí se estudia cómo es el proceso de formación dental y los cambios en dentición temporal mixta y permanente se analizan artículos y se revisan casos clínicos tercera sección crecimiento y desarrollo en este espacio se analiza cómo se da el crecimiento de los maxilares y base de cráneo se revisan artículos y casos clínicos de estudios clásicos longitudinales de crecimiento que permitan afianzar los conceptos y buscar la aplicabilidad de la teoría de crecimiento y desarrollo craneofacial finalmente recuerden revisar la ruta de aprendizaje en cada una de las secciones en donde están consignadas las actividades a desarrollar a su vez participar activamente en las sesiones de clase presencial programadas para este espacio académico y por último tengan presente que en caso de tener inquietudes éstas serán atendidas en el espacio de la plataforma para enviar mensajes internos o a través del foro de inquietudes universidad santo tomás institución vigilada por el ministerio de educación nacional